Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Claro, otro de los sectores afectados también por este decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei, la ley Omnibus también está allí, aún en tratamiento, es el sector vitivinícola, una industria muy importante para nuestro país, como son otras también, pero la verdad que el sector está siendo afectado por un anuncio. Ustedes saben de la suba de las retenciones del 8%. Estamos en línea para poder desglosar y entender un poco más sobre este tema con Mario González, el expresidente de COBIAR, justamente de la Corporación Vitivinícola Argentina. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Romina Suaznaval los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por esta comunicación justamente con Hora 15 en Ecomedios. Bueno, a ver, desde COBIAR hicieron un planteo allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que más le inquieta en este caso al sector vitivinícola, Mario, en este momento? Bueno, primero, como bien decía en mi introducción, es este anuncio del 8% de incrementar el derecho a las exportaciones. La vitivinícola ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos 30 años para ir posicionando al vino en el mundo. No tan solo que lo posicionó, sino también que es una marca país cuando uno sale al exterior por la calidad que tenemos y con el Malbec también que somos insignia en el mundo. Bueno, todo esto con mucho esfuerzo del sector y necesitábamos competitividad, digamos, ¿no? Nosotros competimos con los principales países productores de vino del mundo, Francia, Italia, España y los nuevos países, Nueva Zelanda, Chile. Y la verdad que en materia de calidad no tenemos ningún inconveniente, pero a la hora de competir con costos sí nos venía siendo muy pesado. Veníamos con un año muy complicado, cerramos el 2023, en donde por falta de competitividad, sobre todo el tipo de cambio y otras complicaciones, habían hecho que las caídas en el mercado externo sean bien pronunciadas. Bueno, con este cambio de gobierno y un poco alentando la apertura, por lo menos en lo preeleccionario, a salir al mundo, a aumentar las exportaciones y demás, nos vemos con esta noticia de incrementar el derecho a las exportaciones que habíamos logrado después de mucho esfuerzo y mucho trabajo que se eliminen. Nosotros teníamos el 4,5% y en septiembre bajó al cero, en septiembre del 2023, medida que la verdad que nos vino muy bien, no por el porcentaje en sí, porque teníamos otros problemas, como te explicaba recién, del tipo de cambio muy retrasado, pero sí desde lo conceptual era muy importante pensar que una economía regional que genera empleo en pueblos del interior, del interior, con complicaciones logísticas, con complicaciones energéticas, con complicaciones hídricas, pero producimos en el desierto con mucho esfuerzo y sacamos nuestros productos al mundo. Lo veíamos muy importante que no se grave con un impuesto más, por eso festejamos este 4,5% y bajarlo al cero. La verdad que ahora estamos con esta idea del 8%, la estamos explicando nuevamente ante los nuevos funcionarios, tuvimos muy buena recepción del secretario de Agricultura, Fernando Vilela, que entendió las circunstancias, lo que le planteamos y demás, pero este era un decreto que ya estaba, un decreto, una propuesta, digamos, de ley que está en el Congreso dentro de un marco muy general, que es la ley Omnibus, pero que nos toquen un puntito. Así que bueno, hoy estamos haciendo un esfuerzo muy grande con todos los legisladores, sobre todo de informar esto, ¿no? Nosotros somos una cadena que es la que mayor mano de obra genera por hectárea de todos los productos que hay en nuestro país, es la que mayor valor agregado le genera a cada kilo de uva que cosechamos, es la que mayor valor agregado se le da a la hora de salir con el producto final, y es la que mayor ingreso, digamos, por hectárea también genera en exportaciones, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos un volumen no muy grande comparado contra cualquier cultivo de extensión, digamos, ¿no? Pero me refiero cuando uno compara en los mismos términos. Así que bueno, todo esto sumado a que la recaudación del fisco sería solamente 60 millones de dólares, 65 millones de dólares, o sea, algo muy pequeño, pero que haría mucho daño a toda una industria que está presente en más de 18 provincias y que es realmente importante para la vida de muchos pueblos, creemos que es una incoherencia y lo estamos tratando de explicar, creemos que esto se ejecutó quizás desde la falta de conocimiento, por eso estamos dispuestos a... A dialogar. A seguir explicando, seguir comentando, ¿no? Mario, ¿cómo está hoy el sector en esto del costo de los insumos, no? Sabemos que el vidrio aquí no se consigue, en la Argentina el tema de los corchos para justamente las botellas, ¿cómo se vienen manejando con este tema? Bueno, sí, también es algo que nos complicó mucho el 2023 porque teníamos las ciras que eran las que se complicaban para las aprobaciones y para poder ingresar estos productos, y ahora, digamos, también con un impuesto país que se aumentó, con lo cual los insumos también se aumentan dentro de la cadena, todavía siguen los problemas para poder liquidar y hacer pagos en moneda extranjera, con lo cual un tema que tampoco está resuelto. Así que, bueno, esperemos que pronto se pueda equilibrar a todo y tengamos alguna luz verde para poder seguir creciendo. Nosotros, la vitivinicultura necesita crecer en exportaciones y, bueno, justamente este tipo de medidas hacen todo lo contrario, ¿no? Que nos achiquemos cada vez más. Bien, bien. Mario, ha quedado claro la posición entonces. Muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15 por Ecomedios. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, que tengan muy buenas tardes. Hablábamos con Mario González, presidente de COVIAR, Corporación Vitivinícola Argentina.